Hola, mi nombre es Trinidad y esto es Tejiendo de Corazón. Hoy vamos a aprender a hacer un nuevo punto en aumento en dos agujas. Esta es mi muestra y esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Ok, vamos a poner los puntos en la aguja. Tengo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Bueno, los cuatro centrales son los que vamos a utilizar para la figura que forma. Vamos a cortar este pedacito. Las tijeras están malas. Ok, vamos a comenzar. Voy a hacer la primera vuelta, todos los puntos al revés. Ok, ahora vamos a comenzar. Voy a hacer el de borde y un punto. Una lazada. Vamos a sacar estos dos puntos a la aguja de la mano derecha. Voy a entrar por el primero con la aguja de la mano izquierda. Ahora, suelto, tomo este punto y lo pongo en la aguja. Y ahora los vamos a tejer. Ahora, los dos siguientes. Voy a entrar por la parte de atrás y voy a tomar el segundo. Y luego, el primero. Una lazada, un punto y el de borde. Vamos a hacer los puntos por el revés del trabajo. Y repetimos. La lazada, los dos puntos. Entro por el primero. Suelto el segundo y lo tomo con la aguja. Y lo pongo para comenzar a tejer. Entro por el segundo. Por el primero. Hago la lazada. Y termino con los puntos que faltan. Y vamos a hacer el revés. Y repetimos. El de borde. 1, 2, 3, lazada. Los dos puntos en la aguja. Entro por el segundo. 1, 2, 3, y el de borde. Y así va a ir quedando. Yo voy a tejer unas vueltas más y les muestro. Aquí se los muestro un poco más avanzado. El centro siempre vamos a necesitar 4 puntos para poder hacer el cruce. Y los dos de borde. Aquí en esta parte ustedes pueden poner los que ustedes quieran. Esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy. Les muestro esta un poco más avanzada. Espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos en una próxima oportunidad. No olviden. Suscríbanse a mi canal. Y sigamos tejiendo de corazón. Gracias. 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 Gracias.